Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Verdes, bajista del grupo Nunca Jamás. El día de hoy vamos a ver cómo tocar el bajo de la rola Demasiado Mexicano. Es una canción que ha estado funcionando muy bien, le ha estado gustando mucho a la gente y pues bueno, habían estado pidiendo bastantes tutoriales sobre esta canción y sobre otras también, así es que vamos a estar presentando más. Al momento de que yo grabé esta canción, la grabé de cierta manera y ya a la hora de la mezcla y todos los elementos que llevan esta canción pues lleva una instrumentación, pues lleva mucha instrumentación, de hecho hay una tuba por ahí. Entonces muchas veces el bajo se pelea con la tuba en cuanto a frecuencias y a figuras. En la mezcla de la canción hay partes de la canción donde no hay bajo, donde no hay líneas de bajo pero pues en vivo obviamente pues le meto otras cosillas ahí. Les voy a explicar un poquito de la... Las pisadas son las mismas nada más como la interpretación o la ejecución o el feeling de la canción es un poquito, es la variante por aquí. Entonces les voy a explicar más o menos cómo son las pisadas, los trastes, la cuerda y el bass tutorial. Vámonos Ricky pues. La canción está a 173 bpm para su click. Está a esa afinación universal en mi. Y la canción está en mi menor. Y la figura, la primera figura, la figura del intro es un cumbión. La cuarta cuerda al aire. El tercer traste de la cuarta cuerda. Y el segundo traste de la tercera cuerda que es esto. Básicamente son esas tres cosillas y pues ya en el verso, cuando entra la letra, en la grabación pues en la rola no lleva abajo. Pero pues ya en vivo, en vivo le meto, en vez de seguir como con el cumbión, le meto como más un danzón, una cosa así, un boler, no sé, ¿no? Más o menos por ahí. Le meto como otro, otro feelingcillo a las, a las pisadas. En vez de hacerlo punteado, como más como cumbia, pues yo lo hago un poquito diferente ya en lo que es el verso, que sería esto. Traste 7, tras de la tercera cuerda. El traste 10, de la tercera cuerda. Y el traste 9, de la segunda cuerda. Es eso. Lo que le sigue ahí es, del verso, sería octavo traste de la cuarta cuerda. Con la figura, con la tercera y la quinta, que sería séptimo traste de la tercera cuerda. Y el décimo traste de la tercera cuerda. Luego, luego nos vamos al décimo traste y la misma figura, tercera y quinta, que sería el décimo traste de la cuarta cuerda, con el noveno traste de la tercera cuerda. Y el doceavo traste de la tercera cuerda, que pues más o menos quedaría, quedaría más o menos así. Después de esta parte nos vamos al precoro. Que el precoro, pues ya sería séptimo traste de la cuarta cuerda, el tercer traste de la cuarta cuerda, el quinto traste, el quinto traste de la tercera cuerda. Y rematamos en el, con la, que sería, pueden hacerlo, la tercera cuerda del aire, o la cuarta cuerda, el quinto traste. Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar, demasiado mexicano. Y ya pues, el coro, el coro sería la cuarta cuerda del aire. Punteando nomás, ta, 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 en negras básicamente es. Que sería eso, eh, sería la cuarta cuerda al aire, la tercera cuerda, el tercer traste de la tercera cuerda. Luego, el tercer traste de la cuarta cuerda. Y finalmente, el quinto traste de la tercera cuerda. Esas serían las pisadas del coro, el precoro, y pues ya en el puente, nos quedamos haciendo lo mismo que les decía en el verso, que es... Pues soy sangre y soy tierra, y su ausencia me envenena. Eso ya sería lo que se hace en el puente de la canción, la parte C. Y pues ya, todo lo demás se repite, sobres pues. Eso fue el tutorial de bajo, de Demasiado Mexicano. Eso fue todo, espero les haya gustado, espero les haya servido, y espero lo ensayen mucho, para que les salga la canción ahí en la peda, en la noche, y con la raza. Vayan a visitar mi canal, Pedro Verdes, Pedro Verdes con Z, para que me sigan, y ahí voy a estar subiendo más tutoriales de otras canciones. Pedro Verdes, Nunca Jamás, Demasiado Mexicano. ¡Ánimo!